Agricultor. En Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundo de Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rundo de Ultimate tiene una mayor eficacia. Con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosaforte. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar. Teléfono 962 80 20 87. Agrosaforte. La solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosaforte patrocina el magazín diario de Telesafora. 100 megas, la verdad es que ya se te quedan cortos. En Ádamo te ponemos a mil. Y es que desde Ádamo, llamando al 1-6-0-0 de forma gratuita, tienes fibra gratis hasta 2022. Y además, tres meses de Netflix totalmente gratuito para ver, por ejemplo, el juego del calamar que está ahora tan de moda. Llamadas, videoconferencias, teletrabajo, unir a la familia en una videollamada ahora es más fácil que nunca. Gracias a Ádamo. Que nadie te pare. Ponte a mil. Están viendo el cartel que anuncia la setena edición de la RAN Cancer. Es el esport, el oci, podríem dir, la festa per a la lluita contra el càncer. Será el próximo día 24 de octubre. Y allí estarán las cámaras de Telesafor para retransmitir en directe este acte, esta mostra de solidaridad. Molt bona vesprada. Benvinguts al Temps de Magazine. Estem a l'hotel RH Bairén en spa de la platja de Gandià una vegada més. I nosaltres encantats per a parlar d'esta, dèiem, una mostra d'esport, de solidaritat, perquè es tracta d'una cita de les moltes que n'hi ha per tot el territori valencià de la comunitat valenciana de les RAN Cancer per a aconseguir finançament per a aquesta investigació per a la lluita contra el càncer. Jo ja tinc el meu dorsal. Estan a la venda des de fa ja unes setmanes i continuen. Així és que s'han d'animar i anem a donar tota la informació perquè les samarretes, aquestes són el disseny de les samarretes d'enguany. N'hi ha talles per a totes les persones que vulguin participar. Parlem de l'arranc càncer avui, 24 d'octubre, anotem en l'agenda. Anem a parlar d'esta qüestió, d'esta nova cita de la 7a edició, amb els convidats que ens acompanyen, així en el magazín de Tresafort. I els presento com a presidenta de la delegació en Gandia de l'Associació Espanyola contra el Càncer, Maribel Codina. Maribel, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Un plaer tornar a parlar de l'arranc càncer. Ja hi havia molta gana. També s'acompanya, també, hem parlat a mi més d'una vegada, quan parlem de tot el que envolta l'Associació Espanyola contra el Càncer en la comunitat valenciana, i és coordinador de les juntes locals del territori valencià, Sergio Sauquillo. Sergio, molt bones tardes. Hola, Gai, molt bones tardes. I clar, estem parlant de festa, de la lluita contra el càncer, d'esport, si és que també s'implica, de cap a peus, la regidora d'esport de l'Ajuntament de Gandia, Lídia Morant. Lídia, molt bona vesprada. Hola, molt bona vesprada. Bé, ja està tot preparat. Vull que entre els tres anem parlant un poc, però també animar a la gent, encara que és molta la gent que participa en l'arranc càncer, a l'any, ja són set edicions, i Maribel, hi ha molt bona resposta tots els anys amb l'arranc càncer, no? Així és, perquè la gent sap, d'un any a l'altre, sap que aquests diners van a la investigació, i veuen la cara dels investigadors, i també saben que hi ha hagut adelantos gràcies a aquesta carrera. Llavors, fer vida saludable, estar vida en família i damunt, col·laborar en la lluita contra el càncer, jo crec que és la millor carrera per a poder fer la família. Així és. Lídia, deporte, solidaritat, ajudar a la investigació de la lluita contra el càncer, ho té tot, no? Usted tot, però no pate la cita. Sí, és un esdeveniment esportiu, però com ben diem, també és un esdeveniment participatiu, on animem a tota la ciutadania, a tota la gent de Gandia i de la comarca a que vinguin a gaudir d'un dia de solidaritat, d'un dia d'activitats, d'un dia de fer esport i de promoure els hàbits saludables, i a més, de col·laborar en una molt bona causa, que com diu Maribel, aquests diners van a un fons molt important a dia d'avui en la nostra societat, perquè es tradueixen directament en diners que van per a sostindre unes beques d'investigació. Tots els anys, a més, ens ajuntem una vegada a l'any, coneguem qui són aquests investigadors que s'assumen a treballar per la lluita contra el càncer. I, bueno, des de Gandia estem molt contents de col·laborar, de poder participar i d'ajudar a l'Associació Espanyola contra el càncer de Gandia per a que sigui un èxit i que, any rere any, continuï creixent. Així és, a veure si ho fem en... Fem un rècord, no?, en l'estat 2021, després d'aquest temps de pandèmia, que encara estem en la pandèmia. Ara en parlarem perquè veurem alguns vídeos d'alguns investigadors que, gràcies als diners que es recapten en totes les rancàncies de la comunitat valenciana, estan treballant en aquesta lluita contra el càncer. Són uns exemples als quals no cal afechir resmes, o bòremara da si no res. Sergio, com a coordinador de totes les juntes... Estamos hablando el 24 de octubre en Gandia, però aquesta és una de les moltes parades que hi ha en tota la comunitat valenciana perquè hi ha una ruta de rancar. En la provincia, en la provincia. En la provincia, perdona, sí. Estamos hablando de moltes cites diferents. En Gandia és el 24 de octubre, però, afortunadament, el calendari és molt ampli. Sí, la verdad és que este año estamos un poco remontando. Sí que es verdad que no estamos a niveles del año 2019, que estábamos en unas 90 pruebas. En el año 2020, año no 2020, estábamos previstos en 100, 110 pruebas. Este año sí que vamos a llegar en torno a las 70 pruebas en toda lo que es la provincia de València. 70 pruebas. Y todas, como en el caso de Gandia, hay mucha participación. La gente está muy concienciada con esta causa, ¿no? Sí, la verdad es que la gente está respondiendo muy bien. Sí que es verdad que al principio del año, el primer semestre, pues con todo el tema de la pandemia, pues la gente tenía bastante miedo. Pero sí que es verdad que a partir de ahora incluso todavía estoy recibiendo solicitudes para hacer el tema de la marcha de rancáncer, ¿no? Entonces, pues bueno, se nos está acumulando al final del año, pero bueno, sí que tenemos capacidad y estamos haciendo hueco para que todo el mundo y todas las poblaciones puedan participar, porque además nos lo están pidiendo. La gente está respondiendo muy bien, tiene ganas de, digamos, participar y de ser solidario y entonces pues ahí estamos. Ahora, anemos a ver ahora los vídeos de algunas de las personas, investigadores, ¿no? Que gracias al financiamiento que se ha conseguido, gracias a la rancáncer, a todas las personas, miles y miles de personas que mostran esta solidaridad y nosotros, el equipo de TeleSafor, encantados de formar parte de esa lluita contra el cáncer. Porque eso es solidaridad, pero es fiesta, es una fiesta que tiene que transmitir ese aspecto más positivo. Y ahora, anemos a ver, y también, porque tenemos la Lídia, que sigues tú como esportista que eres, de alto nivel, que la gente nos asuste, que parlem de caminants, corredores, y es un trajecte que se puede hacer con tranquilidad, sin agobiarse. Ahora hablaremos de eso, pero si os parece, primero veamos algunos ejemplos de investigadores que hacen ese trabajo a motivo del financiamiento que se ha conseguido a través de la RANCAT. Son unos pequeños ejemplos. Estamos haciendo un proyecto de investigación básica que consiste en estudiar unas estructuras que son los ribosomas, son unos componentes de la célula, y se ha descubierto que estos ribosomas pueden ser importantes como una nueva vía para el tratamiento de distintos tipos de cáncer. Entonces, se ha descubierto que las células cancerosas, como se dividen mucho más rápidamente que las células normales, dependen más de esta maquinaria, de estos ribosomas. Entonces, alterando su estructura o su funcionamiento, se podría lograr eliminar selectivamente estas células y no dañar a las células sanas. Sería, digamos, el primer paso para luego poder diseñar mecanismos para poder desestabilizarlos en procesos cancerosos. En primer lugar, la oportunidad de desarrollar mi tesis doctoral en un centro de investigación que es pionero en este tipo de estudios. Y, bueno, también me ha permitido, a nivel profesional, conocer un ámbito que hasta entonces no había conocido, porque por mi formación no había tenido oportunidad de implicarme en este tipo de investigaciones. Estoy haciendo la tesis doctoral, ya estoy en el segundo año, y espero poder finalizarla con éxito y que esto suponga un paso en mi carrera en el mundo de la investigación. Pues mi proyecto de investigación se centra en el cáncer de pulmón, que es un cáncer que hoy en día tiene una de las tasas de supervivencia menores y, además, un diagnóstico más difícil y un tratamiento más complicado, ya que no hay estrategias apenas de medicina personalizada y la mayoría de casos se tratan con quimioterapia y operación. Entonces, mi proyecto se centra en el estudio de una proteína que se llama EIF5A, que creemos que su sobreexpresión en este tipo de cánceres fomenta la aparición de la metástasis y una mayor agresividad en el tumor. Entonces, estamos estudiando el papel biológico de esta proteína para poder descubrir si puede ser una posible diana terapéutica. Bueno, pues yo estoy contentísima y súper agradecida a la Asociación Española contra el Cáncer por habernos dado a todos nosotros la oportunidad de seguir investigando, ya que hoy en día el sistema científico en España es muy complicado y muy competitivo y programas de becas como los de la ECC, que aparte de evaluar tu expediente académico, se centran más en la importancia de tu proyecto y la posible aplicabilidad para los pacientes que pueda tener tu idea es de gran ayuda. Bueno, ahí está. Es por si como esportista que se tranquilice, que podemos participar si se tiene una alta capacidad física. Pero, además de eso, maneras de conseguir adquirir el dorsal? Pues muy fácil. Anar a concebole. Todas las farmacias de Gandía colaboren con nosotros, pero aparte de que hay puntos de venta en el centro histórico, también en las tendas, en las botigas, también están venguen dorsals y samarretes. En la nuestra sede también en tenemos. Y es que yo más facilidades no creo que... Y en la página web también. En la página web también. En la página web, Sí, sí, n'hi ha que escriure en top run y en run cancer y allí también es puede conseguir. O sea que más fácil imposar y no hay excusas para no participar. Lídia, de ella, ¿no hay caminantes, la opción de andar caminando tranquilamente o de correr? ¿El recorregut y el trajecto es diferente? Bueno, pues sí, n'hi ha dos opciones, la de corredors, que sí que té un trajecte de 7 kilómetres, tot es per el centro histórico de la ciudad, el punto de eixida es en la plaça del Prado com en años enrere y discurrís per el centro histórico, también es creó el pont de la Fira per el Parc Auxias-Marts, después va un poco per el barrio del Raval y ya tornaremos al Prado. Los corredores son 7 kilómetros y los caminantes son 6. De manera que, bueno, l'endía también tiene esa particularidad que es un lloc molt pla, con lo cual también tiene una facilidad afetida, que es pla, es fácil e incluso para los que vayan a ir caminando será muy llevadera la prueba, además es un circuit muy bonito para el centro histórico de la ciudad, donde tendremos seguramente también muchos puntos de animación y mucha gente que tal vez no se anima a participar y sí que están ahí también donando suporte y hacer más amén la participación a quien se anima a correr y a caminar. Yo supongo que tú, Lídia... Yo la haré caminando porque yo lo hago como voy a también en los compañeros y en otros regidores. Ya tengo el dorsal y la samarreta. Yo ya tengo también el dorsal y la samarreta que ya lo hicimos la semana pasada la roda de prensa y ya nos vamos comprometr a que estaríamos allí participando también, lo hacemos todos los años y a nosotros eso nos encanta y bueno, yo soy esportista pero soy más animalet d'aigua de manera que cuando me toca a ficarme les esportives preferís también hacer el caminante y así también pues puc convoyar a más gente que tiene igual una capacidad física un poco menos de ser involucrada. Recordo l'últim directe que van a hacer el 2019 en la Plaza Prado i Estàvem en Teresafort cuando tornaremos a repetir la experiencia el día 24 de octubre a partir de las 11 arranca la carrera nosotros seguramente arrancaremos el directe abans para hacer entrevistas previas y ayudar a calfar l'ambient. Allí van a hacer la entrevista ¿es van a acompanyar a les horas alcaldessa de Gandia actual ministra Diana Morán y es important que como responsables de políticas municipales donar ese ejemplo y animar a la gente a participar. Claro, yo creo que es la nuestra feina estar al servei de toda la ciudadanía y al servei de este tipo de acciones y de iniciatives que parteixen directamente de la sociedad y de la que nos sumamos de una manera con muchas ganas y con muchísima buena actitud porque nos sentimos muy orgullosos de tener este movimiento asociativo que trabaja de una manera amateur totalmente y sin ganas de lucrarse sino que pongan alguna más pero bueno ya es lo menos porque nos quedan poquitas fechas ya pero más o menos en torno a las 70 pruebas y organizar todo eso todo ese calendario es un trabajo sí es mucho trabajo porque al final pues bueno lógicamente pues aparte estamos en todas las poblaciones pues la población que no tiene la semana de la cultura tiene no sé qué entonces tenemos que ir acoplándolo y luego sobre todo porque desde la asociación queremos dar ese apoyo estar ahí en esas pruebas y bueno al final tenemos un poco también que multiplicarnos pero vamos sobre todo dar las gracias a todas las poblaciones por todo el esfuerzo que hacemos Maribel y a más suposo siempre que parlem con tú siga por el asunto que sea por la excusa que sea hacemos referencia estamos hablando de Gandía que ya se ha demostrado una de las últimas entrevistas que vamos a hacer con tú va a ser esos reconocimientos por ser una de las delegaciones que más atrae a la gente más participación aconseguís y eso es traduís en una mayor recaptación eso es un luxe así es nosotros la verdad es que siempre anemos de la mano de la Junta de la Junta entonces la carrera pues el circuit el tancar carreros y todo eso nos lo faciliten todo o sea todo fet todo fet y claro cada volta que fem algún event pues igual que siga en sanitat que siga anem de la mà y entonces la gente colabora fem la coestación la gente se rima porque también sabe que estamos ayudando psicológicamente a molts malalts y a moltes familias a ayudar a pasar un dolor o a pasar el tránsito de la enfermedad y claro cuando una persona vive la ayuda se nos torna en 10 es veridad que los moradores entran en cáncer colorectal una enfermedad donde los biomarcadores son muy importantes y por ello las herramientas de diagnóstico molecular juegan un rol muy importante y estamos intentando introducir una de las nuevas herramientas que es la biopsia líquida una técnica que es poco invasiva y nos permitiría detectar biomarcadores en sangre para detectar la enfermedad a tiempo real algo que esperamos que les sirva de gran ayuda a los pacientes de cara a poder identificar la recaída y encontrar una herramienta que nos ayude a diagnosticar mejor a los pacientes para mí esta beca concedida por la ECC ha sido muy importante y ha supuesto el gran paso que quería dar en mi vida poder dedicarme a la investigación gracias a esta beca tengo la oportunidad de estar en el grupo que estoy tener una tesis dirigida por Andrés Cervantes y sobre todo cumplir mi sueño mi objetivo de querer ser investigador en una ciudad encantadora como Valencia y como ya he dicho bajo un grupo que me ayuda bastante hola mi proyecto se centra en el diseño de una nueva terapia contra leoblastoma pediátrico es un tumor cerebral infantil más común con peor pronóstico por ello desarrollamos unos polímeros inteligentes son unas moléculas muy largas que tienen un fármaco tóxico adentro moléculas pequeñas estos polímeros inteligentes pueden viajar en cuerpo de manera invisible por eso no estropear dañar las células sanas hasta que llegan al tumor donde liberan el fármaco que mata o detiene el crecimiento de las células tumorales para mí esta beca no es solo ayuda para hacer lo que más me gusta en mi vida la ciencia la investigación es también una oportunidad real para poder para hacer una pequeña contribución a la ciencia y es más importante ayudar para encontrar un nuevo tratamiento que espera y necesita mucha gente que no. Bueno, ahí están més exemples i n'hi ha molts això és una xicoteta mostra de totes les persones que investiguen gràcies a la participació de totes les persones que estan a l'arrancat acercomés el cas del próximo día 24 de este mes de octubre en la ciudad de Gandía Vamos a arrematar pero antes nos habéis traído otro vídeo de una persona muy implicada directísimamente con toda esta lucha ¿no? Comentarme ¿de qué se trata? Sí, pues nada es de don Antonio John Barth que es el vicepresidente de la Asociación Española contra el Cáncer de Valencia Pues si os parece vamos a ver qué nos cuenta La Asociación Española contra el Cáncer en su junta provincial la Ciudad de Valencia desarrolla desde hace años un programa de promoción de la investigación en jóvenes investigadores para primero que hagan su tesis doctoral y en segundo lugar para que la investigación que ellos desarrollen sea útil para la sociedad en ello invertimos cerca de medio millón de euros y en este momento tenemos 20 investigadores trabajando en distintos centros de investigación de nuestra comunidad valenciana ¿Cuáles son las líneas son fundamentales en la investigación oncológica? Aquellas que están relacionadas con los cánceres más frecuentes como es el cáncer de mama el cáncer de pulmón y el cáncer por borrectal Esas tres serían las que yo señalaría como más importantes y a las que desde la asociación también les damos un mayor dolor Ahí estaba pues ya hemos completado la parte del audiovisual de los vídeos que nos habéis traído para que quede bien claro la importancia de lo que estamos hablando de la RAN cáncer que supone el participar en una carrera de este tipo Próxim día 24 en Gandía Neva recordar rápidamente las maneras para adquirir el dorsal que ya hay mucha gente que ya el té ¿Quiénes son las formas de adquirirlo? Pues por internet es en top RAN o RAN cáncer para escribir es para correr y también para caminar las personas que vienen de fuera de Gandía y en todas las farmacias y comercios que siguen que ven el cartel de la carrera Perfecte y en esa cuando tú compras el dorsal pues así tienes el teu dorsal que es este y después la samarreta que el diseño es este el diseño es unicolor es unicolor perfecte m'encanta y aparte para todo el circuit o sea tú puedes ir en esta samarreta a Valencia o a la Ulleria a Xerac a tots los pueblos Perfecte Bueno anemos a rematar yo no sé si podríamos porque decíamos abans esa parte de animación que habrá durante la arranca en Gandía el próximo día 24 a partir de las 11 desde la Plaza Prado ese será el punto neurálgico es que todo el recorregut tenemos una sorte pero inmensa de tener participantes desde Don Sanés de banda de música de Semana Santa de bandas de música de saxo o sea tenemos que agrair a todas las personas que de un año al otro ya tenemos un grupo de Whatsapp y cuando ponemos el letrero nos dicen contó conmigo eso es un placer inmenso y en el que muchas gracias a todos los que participen en la lucha contra el cáncer que participen y que colaboren en esa animación tanto en la Plaza Prado como en todo el recorregut Sergio la recaudación que se consigue es una pieza fundamental de toda esta historia claro, claro la recaudación es lo fundamental de hecho pues bueno el circuito está creado para investigar entonces de ahí lo importante la camiseta es chulísima a mí me encanta pero al final lo que va a investigación íntegramente el 100% es el dinero del dorsal lo que pagas por el dorsal entonces sí que es verdad que la camiseta va a otros fines pues como bien decía Maribel pues tenemos la asistencia psicooncológica tenemos las trabajadoras sociales tenemos una sede que en breve se inaugurará que ya os lo comentaremos también pero bueno que al final lo que importa es el dorsal que es lo que va a 100% es una investigación se consigue una recaudación importante con todas las citas de la arrancada de todo el circuito sí de momento de esas casi 70 pruebas llevamos unas 20 y alguna vale entonces pues en este momento llevamos unos 18.000 participantes vale sí que tenemos que tener en cuenta que ya digo el primer semestre un poquito más fue nulo por el tema de pandemia entonces en muy poquito tiempo estamos consiguiendo se ha conseguido unos 18.000 participantes y casi unos 74.000 euros recaudados qué maravilla y aún queda y aún queda queda mucho queda mucho sí sí aún queda camino por recorrer nunca mejor dicho tenemos que tener en cuenta que tenemos pruebas hasta diciembre ajá o sea que pues hasta diciembre sí las fechas del arrancáncer Lidia como responsable de política municipal como esportista como persona implicada porque ya que ya sabes un visaje para que la gente si aún no tiene el dorsal que participa porque es importante todo depende de ellos sí pues es un magnífic día para ir al carrer a correr en seguridad porque además tendremos un protocol también de seguridad para participar en el esdeveniment que garantisca la seguridad de todos los participantes disfrutar gaudir colaborar y además hacer esporte que también es la mejor manera para uno mantener saludable y evitar también en cierta misura tener más posibilidades de patir cualquier tipo de malaltia perfecto y si alguna persona por los motivos que sea no puede acudir nos puede acompañar ser partícipes desde casa a través de TeleSafora ahí está faremos un desplegamiento técnico fantástico ahí los que más trabajan porque muchas veces yo digo trabajan y es que realmente arribamos y está todo ya preparado los que trabajan son los nuestros compañeros técnicos que harán ese desplegamiento para que la imagen de todos los espais de esa arrancada en Gandía arribe a las casas y es un placer tornar a estar allí en la Plaza Prado allí os veiem todos y todos ¿no? el día 24 ahí estaremos a hacer esporte en seguridad a l'aire lliure y a gaudir y a disfrutar perfecto muchísimas gracias Maribel, Sergio, Lidia por una vez más este año y más años que seguiremos hablando de la arrancada porque esto son siete ediciones en Gandía pues no nos quedan por delante bueno, pues nada sí, al final de lo que se trata es eso de dar medios para investigación para prevención y para todo pues nada perfecto muchas gracias gracias el que dien dorsal samarreta fantástico el diseño es la manera de participar en la arrancada de Gandía participar en la lluita contra el cáncer todos esos diners íntegramente se destinen a la lluita contra el cáncer acaban de ver algunos psicotestes n'hi ha más personas que afortunadamente pueden trabajar e investigar contra el cáncer lluita contra el cáncer así es que animense el 24 d'octubre y en directe todo así en Teresa Fort gracias y fins al próximo programa Música Música ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! Agricultor AgroSafor Ha patrocinado Gracias por ver el video